Estamos muy contentos, al igual que todos justamente aquí en San Martín, en Palmira. Acaba de llegar la formación justamente a Palmira, de San Martín a Palmira tardamos 25 minutos aproximadamente. Realmente un viaje muy sereno, muy lindo. Y era realmente emocionante venir por el camino y ver que toda la gente saludaba, saludaba nuestro tren. Vamos a hablar brevemente con Martín Marinucci, que es justamente el presidente de Trenes Argentinos. Le vamos a preguntar, bueno, primero gracias por venir a Mendoza y felicitarlos a todos por esto, ¿no? Que el tren llegue es algo muy lindo para todos. Bueno, primero gracias a ustedes por ser parte de este momento histórico. La verdad que una alegría enorme tiene que ver con compromisos que hemos asumido del Estado Nacional, con una planificación de un desarrollo ferroviario que hicimos al inicio de la gestión y que estamos ejecutando ese plan de gobierno en sistema ferroviario para poder volver a tener la conectividad a través de las vías en cada rincón de la Argentina. Esta es la primera prueba con formación y con personas a bordo, ¿no? Exacto, esto es una prueba de velocidad. Ya hicimos la inspección de la vía entre Justo de Aracas, hasta donde hoy tenemos servicio, que lo hemos recuperado hace unos meses después de 30 años que el tren no llegaba ahí a San Luis. Y hoy haciendo una prueba de velocidad a ver el comportamiento de la vía, marcando los lugares que hay que intervenir de forma liviana o de forma más pesada. Y con el objetivo de ese compromiso que había asumido hace unos meses aquí, de que para el mes de marzo poder empezar a tener un servicio ferroviario semanal que una la provincia de Mendoza con la provincia de Buenos Aires. ¿Eso es efectivo? La gente está preguntando justamente si va a poder viajar ya en marzo a Buenos Aires. Es lo que me he comprometido y es por lo que estamos trabajando para llegar en esa fecha. Tenemos todavía mucha tarea por hacer, pero confío en que vamos a poder cumplir con esos tiempos. ¿Cuánto va a salir aproximadamente? Y pregunto, ¿cuánto se va a tardar? Bueno, la tarifa todavía no está definida. Nosotros una vez que estemos con la confirmación de la vuelta definitiva del tren, ahí hacemos una propuesta al Ministerio del Transporte, quien es el organismo de aplicación y autoriza el cuadro tarifario. Cuando vine hace unos meses, el tiempo estimado eran 30 horas. Decía que íbamos a estar trabajando para empezar a disminuir ese tiempo. Hoy, saliendo de retiro, llegando aquí serían 26 horas, un poquito menos. Con lo cual seguimos trabajando para bajar esos tiempos, pero creemos que lo fundamental es que el tren vuelva. Pensar que hace 30 años que no hay posibilidad de conectividad a través de los trenes para hombres y mujeres de aquí, de Mendoza, o que vengan de distintas provincias. Lo primero que hay que lograr es que el tren llegue. Nos pasan cada servicio que nosotros tenemos de larga distancia. Ningún usuario elige el sistema ferroviario por tiempo, sino por confort. Vos recién lo decías. La comodidad, no están acá el personal a bordo porque no estamos en servicio, pero todos los empleados, las trabajadoras y trabajadores de trenes que van a bordo asistiendo a todos los pasajeros, definitivamente esa calidad humana del personal hace que también se siga eligiendo el sistema ferroviario, el poder estar en un coche comedor como el que estamos en este momento nosotros, en ir en un coche pullman, un coche de primera, el contar con dispenser de agua fría, agua caliente para hacerse el mate cada uno. Bueno, tiene que ver con todos esos beneficios que da el tren y además de la previsibilidad del tiempo. Pueden ser 25, 30, 34, 8 horas, pero sabe uno a qué hora sale de su estación de origen y a qué hora llega la estación de destino. Pregunto, ¿cuál es el monto de inversión total hasta el momento y si se van a tener que modificar las vías o el trayecto a lo largo para llegar a Buenos Aires? Bueno, primero hay un proyecto integral del San Martín Cargas que comprende desde Buenos Aires hasta San Luis con renovación gran parte de la traza, con inversión, financiamiento internacional, que hablamos de casi 2.000 millones de dólares. Lo que estamos haciendo nosotros ahora es renovación de durmientes, eclisas, fijaciones, tramos de rieles, tenemos que intervenir estaciones, tenemos que hacer una obra que ahí necesitamos también, la articulación con la provincia de Mendoza que tiene que ver con la conectividad entre el tren, en este caso de Buenos Aires a Gutiérrez y el metro tranvía, donde tenemos las torres de la electrificación del metro tranvía impidiendo la traza ferroviaria para que pueda llegar el tren hasta ahí, pero hablamos de alrededor de unos, también unos 100 millones de pesos que tiene que ver con garantizar lo que decía, no solamente la posibilidad de aumentar la velocidad de circulación, sino también garantizar la seguridad operacional. Por último, ¿la capacidad en total de este tren? Bueno, este no tengo claro cuántos coches tiene, pero sí decirles que tiene cada coche Pullman 54 asientos y cada coche de primera 72, creo que una formación de 9 coches, así que ahí tenemos la combinación entre 360 y 520 lugares tienen los trenes de larga distancia nuestros. Martín, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, hasta allí la palabra de Martín Marinucci, que es el presidente de Trenes Argentinos, hablando justamente desde la estación de Palmira. Tardamos 25 minutos en llegar hasta este lugar, realmente el viaje muy sereno. Muy sereno decía Pablo y gracias a estar. Muy lindo, muy tranquilo. Y esto es lo emocionante, ¿no? Ver a toda la gente saludando el tren. Pudimos hacer muchas notas. La gente esperanzada justamente nos decía, gracias a Dios que volvió. Si queremos verlo ya en funcionamiento total, porque queremos viajar cuanto antes a Buenos Aires. Gracias, Pablo. Un abrazo grande.